¡Gol! Rafinha quedó mano a mano de cara al gol y de frente a David Soria, el brasileño con zurda de fin a los 20 minutos se veía venir que un balonazo iba a ser efectivo para que el equipo de Xavi tenga aún así de frente al portero, Rafinha no la desaprovecha a los 20 el brasileño anota, Garza 1 Gita Fesero, Rafinha Un movimiento Jota del año anterior o sea de la temporada pasada que lo hizo muchísimas veces, sobre todo en el balón largo no es un pelotazo es un balón bien servido ¿por qué? porque te hace el desmarque y te invita a que le pases el balón entonces claro, si lo ves, se la pones y a partir de ahí tiene que hacerlo él mira, 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 mira como se queda Gené totalmente fuera de la jugada por el movimiento pues lo que os comentaba a ver, si te están haciendo presión de 5 arriba coño, si tú metes a dos jugadores como Rafinha y Joao Félix que son rápidos abiertos a banda, es que te sale pase es que siempre te va a salir pase y más con una defensa del Getafe que te está presionando casi en medio campo sí, sí, sí lo decíamos al principio es que es lo que hay que hacer ahora a ver si se atreven a presionar para que vaya para que crezca el segundo ¡Para, para, para, para! ¡Viene el gol de Joao! ¡Fútbol, fútbol! ¡Fútbol, fútbol! ¡Fútbol, fútbol! ¡Claro, fútbol! ¡Claro! ¡Velocidad, velocidad! ¡Velocidad! 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 ¡Gol de Joao! ¡Me llamaban! ¡Aquí estoy! Dice el portugués ¡Maravilla, Félix! ¡Para marcar el 2-0! ¡Asistencia de quién! ¡De Christensen! ¡Que fue como extremo! ¡Y se la sirvió en el área Joao Félix! ¡Todo arrancó con un gran pase de Gundogan en el medio! ¡Gran jugada colectiva del Barça! ¡Cubar, sí! ¡Gundogan! ¡Christensen, Joao Félix! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Barça 2! ¡Geta Fesero no echó el segundo tiempo Joao Félix! ¡Rafinia, Rafinia, 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 Rafinia! ¡Rafinia para Frenkie! ¡Viene! ¡Gol! ¡Claro! ¡Claro! ¡Esto es fútbol, tío! ¡Gol! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Gol! ¡Gol del Barça! ¡Frenkie la inició! ¡Frenkie la terminó! Tendrán que ver en el Barça si estaba o no en posición lícita Rafinha pero Frenkie ya marcó segreta Montjuic 61 parece un partido tranquilo de una vez por todas Barça 3 ¡Geta Fesero! ¡Frenkie! No es fuera de juego, ¿no? No es fuera de juego, ¿no? hohhohhohhohhohhohhohhohhohhohhohhohhohhohhoohohho ¿hé? ¡Gol del B Reverlo! ¡Sujiens! ¡Gol del B accessibility! Gracias.